Hola a todos, una semana más, volvemos a la carga después de la semana pasada con la receta de las fajitas. Creo que habéis cogido la suficiente energía para esta semana volver a los entrenamientos. La estructura que llevábamos estas últimas semanas en el tema de entrenamientos eran las fases que intervenían en la técnica del surf. Esta semana vamos a ir con la última fase, la técnica de la posición base de deslizamiento. Una vez he superado las dos fases anteriores, ¿cuál es la posición que debo adoptar encima de la tabla de surf para poder mantener el equilibrio y de esta manera poder surfear el mayor tiempo posible? Si hemos llegado a la posición base de deslizamiento encima de la tabla, eso es buena señal, puesto que habremos superado la fase de remada y la fase de take off y de puesta al pie. Para mí es la fase en la cual más se disfruta del deporte del surf. En principio, según el estilo que tiene cada surfista, la posición base de deslizamiento puede variar. Yo lo que quiero mostraros en el vídeo de hoy, además de daros alguna cadena o alguna batería de ejercicios para que podáis hacer en casa y mejorar esa posición base, es explicar la posición estándar o la posición base de deslizamiento encima de la tabla que utilizamos en la fase de iniciación, cuando alguien está aprendiendo la técnica de surf. En la posición base de deslizamiento, que vamos a mostrar ahora encima de esta tabla, vamos a ir paso por paso y vamos a ir viendo desde los pies hasta la cabeza, cómo tienen que ir colocados encima de la tabla cada segmento corporal. En primer lugar, si os fijáis, los pies, el pie de detrás va colocado entre las quillas. En este caso, como tenemos los tapones de las quillas, se ve perfectamente que son estos puntos blancos. Vemos perfectamente dónde tiene que ir colocado el pie. Tenemos una referencia. El pie de delante tiene que ir colocado en el centro de flotación de la tabla, que sería el punto del medio entre lo que es la punta de la tabla y la cola. Ahora, las rodillas las deberemos de llevar siempre flexionadas para conseguir bajar el centro de gravedad y de esta manera tener mayor equilibrio. Es muy importante que la pierna de detrás, aunque sea una posición antinatural y no la utilicemos casi, la rodilla hay que forzarlo un poquito hacia adentro y hacer una flexión con rotación interna de rodilla. Con lo cual, lo que lograremos será ejercer mayor presión y de esta manera apoyaremos lo que es el interior del pie, no la planta del pie, sino el interior. Iremos mucho más acoplados en la tabla. Con la cadera realizaríamos una flexión hacia adelante para que el peso del cuerpo quedara en la parte de delante de la tabla y el pectoral, como referencia, tendría que ir pegado a la rodilla. De esta manera queda el peso hacia adelante por la inclinación de la tabla que va a adoptar cuando le entre la ola por detrás y la inercia que va a coger la tabla. Con esta posición nosotros acompañamos esa inercia y desde aquí levantamos el culo también, que es importante, puesto que si el culo se quedara abajo, nos caeríamos por detrás. Entonces, pongo el peso delante, pectoral a la rodilla y quedaría en esta posición. Los brazos van a ayudar a la ejecución de las maniobras que vayamos haciendo en la ola encima de la tabla. No pueden ir abajo. Tendríamos que llevarnos en una posición relajada, pero como referencia cogeríamos brazo derecho, canto derecho de la tabla, brazo izquierdo, canto izquierdo de la tabla. Cuando quiseis realizar algún movimiento o alguna maniobra, yo podría mover los brazos hacia un lado y hacia el otro. La cabeza siempre tiene que ir mirando hacia adelante. Si voy surfeando la ola y voy en la pared de la ola, iría mirando la pared. Si quiero hacer alguna maniobra, siempre giraría la cabeza hacia donde me quiero dirigir, me anticiparía al movimiento. Esta sería la posición idónea para ir encima de la tabla surfeando de manera correcta y aguantar el equilibrio encima de la misma. El primer ejercicio que podríamos hacer y el más sencillo a la hora de practicar esta posición base de deslizamiento sería realizar equilibrios sin ningún tipo de material. Vamos a empezar ya con esos ejercicios que habíamos planteado para el día de hoy e ir cogiendo la libreta y boli y apuntando. Venga, vamos allá. Los ejercicios para trabajar en casa que nos servirían para practicar la posición base de deslizamiento serían posiciones de equilibrio-desequilibrio. Ahora lo haríamos igual, pero moveríamos la pierna que nos está apoyando en el bosu para crear mayor desequilibrio. El siguiente ejercicio sería desde la posición base, saltar encima del cajón y adoptar la misma posición. ¡Gracias! 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 También podría intentar tocar los colores y de esta manera ir cambiando de posición los brazos y desequilibrarme con este movimiento, pero a la vez intentar equilibrarme manteniendo una buena posición encima del bosu. Podríamos trabajar también los músculos estabilizadores del cuerpo, que es el core. Bueno, hay un ejercicio que todos vais a poder realizar desde casa para esta posición base de deslizamiento, que se puede utilizar la tabla o se puede hacer en el suelo, poniendo algunas marcas como referencia para saber si tenemos una buena posición encima de la tabla. Y sería el siguiente. ¡Gracias! Bueno, hasta aquí el vídeo de entrenamiento de esta semana. Espero, como siempre, que los ejercicios que hemos hecho en el vídeo de hoy, pues, sean de utilidad, que los hagáis desde casa, que os animéis a aquellos que no practiquéis surf también a hacerlos, puesto que trabajan muchos grupos musculares. Hoy, sobre todo, hemos trabajado mucho piernas, hemos trabajado también glúteos, los músculos estabilizadores también los hemos trabajado. Al final, creo que son ejercicios que para todos tienen su utilidad, si queréis estar un poquito más en forma. De todas formas, como muchos de vosotros, en los vídeos que hemos hecho hasta ahora de entrenamiento, me habéis dicho, Juanma, ¿y por qué no muestras tú cómo haces tus entrenamientos? Para trabajar glúteos y piernas, ¿qué ejercicios puedo hacer en casa? Bueno, pues, que sepáis que a partir de la semana que viene, aparte de los entrenamientos de surf, que seguirán en el canal, puesto que es mi disciplina favorita, pues, bueno, vamos a hacer también entrenamientos más generalizados, donde vosotros también os sentéis más identificados y podéis realizarlos en casa. La semana que viene volveremos, seguramente, reponiendo fuerza con alguna receta. Y nada, desearos que seáis felices durante esta semana. Enviaros un beso enorme y enjoy the video tips. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!